6 de la mañana con 11 minutos, seguimos informando. Cinco universidades recibieron la autorización para reanudar sus clases de manera presencial. Les contamos cuáles son. En el caso de la Universidad Salesiana en Quito, arrancará su plan piloto el 12 de octubre, que inicia el periodo académico 2020-2021, y lo hará únicamente para el uso de laboratorios en grupos y horarios establecidos. Vendrán los chicos en grupos de 7, de 8 estudiantes con su docente en los espacios de los laboratorios. Para ellos se han adecuado lavaderos de manos en diferentes áreas, señalética y puntos de control de bioseguridad, aunque los alumnos muestran aún cierto temor. Iba a ser mucho problema y hay riesgo de que haya contagio, obviamente, entonces se deberían tomar muchas medidas para poder hacer este retorno. Sin embargo, se aclara que no se trata de un retorno masivo de los estudiantes a las aulas. En la Universidad SEG Internacional también se abrirá únicamente a los laboratorios y asistirán los estudiantes que así lo decidan. Este es un plan voluntario. Los estudiantes no están obligados a venir, solamente vendrán aquellos que quieran hacerlo. Por supuesto, no afectará su evaluación. En Guayaquil, la Universidad Ecotec es la única que tiene certificación externa de instalaciones seguras ante el COVID. Sin embargo, ante la negativa del COE cantonal, de los tres campos universitarios que posee, solo podrá reabrir el de San Borondón en modalidad Blender. La idea es que cada uno de estos grupos va a recibir clases de manera presencial alternados con entornos digitales. Grupo 1 vendrá a clases presenciales la semana 1, 3 y 5. A estas universidades se suma la UDLA y la de los hemisferios, que son las cinco que por ahora fueron autorizadas por el COE nacional, en coordinación con el Consejo de Educación Superior. Este retorno no es obligatorio, sino voluntario, que será progresivo.